¿Qué es el gobierno de Maduro? Los venezolanos frente a esta diversidad de candidaturas tenemos la obligación de escoger la que más chance tenga de derrotar al gobierno y de garantizar ese cambio pacífico. ¿Cuál de esas 11 le parece a Enrique? Sí, a mí me parece que la que, vamos a decir, de las que ayer en la noche terminé observando, que tiene más oportunidad es la de Manuel Rosales. A mí me parece que por venir de ese sector de la oposición, haber estado, además, a mi modo de ver, lealmente, sabes que yo adversaba el discurso político de María Corina Machado, pero independientemente de eso hay que reconocerle su valentía, su coraje, su decisión imperturbable, casi terca, como decía ella, que era su principal defecto de ser candidata. Y bueno, se mantuvo Rosales allí hasta el último segundo y escribió la candidatura al final cuando ya se vio que todas las operaciones que venían postuladas por María Corina Machado, el gobierno había dicho que no podía.